Dice así el editorial de hoy, ideológico es, es ideológico, polémico con el anarcocapitalismo, anarcoliberalismo. Dice así, las falacias del anarcocapitalismo, fuerza de trabajo versus capital financiero. Primero, ¿qué significa que el 10% más rico del mundo posea el 76% de la riqueza y el 20% más pobre, sólo el 2,5%? ¿Qué justifica que el 10% más rico de Argentina posea el 58% de la riqueza y el 20% más pobre, sólo el 3,5%? Una diferencia menor, aquí, que a escala mundial, que el capital financiero internacional pretende borrar para hacernos igualar los índices mundiales de la mano de la libertad de mercado y la motosierra. Y a motosierra lo tenemos igual, empobrecimiento mayor de la población. El anarcoliberalismo lo justifica con una ideología que parte de que, y dicen textualmente, el gurú de Milley, el derecho de propiedad es el más importante de los derechos humanos. Derecho que encierra en sí mismo, decimos nosotros, la negación del derecho a la propiedad de la mayoría de la población, que es vender libremente su única propiedad, es decir, su fuerza de trabajo. ¿Qué tiene el desposeído de propiedades, la inmensa mayoría del pueblo, de los trabajadores, el único que tiene su capacidad de trabajar o fuerza de trabajo? Bueno, el propietario privado de los medios de producción, al no contratar o al contratar por valores por bajo de la línea de pobreza, está violando el derecho de propiedad del trabajador que es el único que tiene su capacidad de trabajar. Entonces, lo que los liberales de Milley consideran el derecho humano fundamental es violado ante más del 80% de la población. En realidad, el derecho fundamental del anarcoliberalismo es el derecho del dueño de los medios de producción a ejercer su propiedad, por lo tanto, no es un derecho humano, sino el derecho a la explotación. Mientras que para las doctrinas sociales, el primer derecho humano es la vida. Entre 2015 y 2019, se fugaron del país más de 86 mil millones de dólares. De los cuatro años siguientes, no contamos con este dato, porque ni a macristas ni a peronistas les interesa denunciar ese robo descarado, pero la fuga no desapareció ni mucho menos. Aunque sí sabemos que en esos ocho años, los cuatro de Macri y los cuatro de los Fernández y Massa, que van de 2015 a 2023, el gobierno nacional transfirió del salario al capital 101 mil millones de dólares, 31 mil durante Macri y 70 mil durante los Fernández y Massa. Si lo de Macri fue un monumental robo a los trabajadores, nos preguntamos, ¿cómo debemos calificar al que le usurpó al salario 2,3 veces más? O sea, que a lo que se llevó Macri a los capitalistas, lo que le sacó a los trabajadores, multiplicado por 2,3, da lo que Fernández le sacó a los trabajadores y se los dio a los capitalistas. Igualdad de oportunidades. Los liberales dicen que todos tenemos las mismas oportunidades, y por lo tanto la diferencia entre ricos y pobres se debe a la capacidad de unos y otros. Preguntamos, ¿tienen las mismas oportunidades los que nacieron en cuna de oro, como por ejemplo Macri, que posiblemente tenga mayor capacidad de daño sobre otros, pero no creemos sea más inteligente, más culto, con disposición a brindar sus capacidades a sus conciudadanos? Por el contrario, vemos una persona poco culta, con pobre lenguaje que le dificulta expresar sus ideas. ¿Hubiese logrado acumular su riqueza y poder si en lugar de nacer en una familia que pasó de tener siete empresas al inicio de la dictadura a cuarenta y siete, de siete a cuarenta y siete empresas durante la dictadura en esos siete años, que si hubiese nacido en una familia con ingresos bajo la línea de pobreza o bajo la línea de indigencia, la respuesta es, categóricamente, no. ¿Qué moral puede albergar alguien que multiplicó varias veces su fortuna sobre miles y miles de cadáveres? El de Macri es un caso elocuente de cómo se amasan las grandes fortunas y cómo forjan su moral los más ricos, pero no es el único, son algunos miles. ¿Los ricos de toda riqueza cumplen con las leyes aprobadas bajo su poder? Porque ellos son los que aprueban las leyes, mandan a los diputados, que son de ellos, directo o indirectamente, votar la ley para que yo gane más plata. Así funciona la democracia. Ellos son los que realizan la evasión fiscal, liquidan sus operaciones sobre facturando exportaciones y subfacturando importaciones, quienes triangulan operaciones al punto que Paraguay exporta más granos de los que produce y tienen impunidad para realizar contrabando. Son ellos los que fugan al exterior las divisas del Banco Central, que es un delito en cualquier país del mundo, y en todos los países del mundo menos Argentina. Es un delito en todo el mundo lo que hacen los capitalistas argentinos. Los ricos de toda riqueza tienen más poder en los tribunales de justicia que licúan su falta. Lo tienen en los medios de comunicación que embellecen sus miserias y generan a su alrededor estima social, que algunas veces la pierden cuando se deschaban sus actos de corrupción. Muchos de ellos ostentan títulos comprados en universidades privadas tentadas a venderlo, cosa que no ocurre en las universidades públicas. Puede haber otras cosas de corrupción, pero yo nunca escuché que se vendiera un título. Enumeramos una parcial lista de ventajas e inmoralidades de la llamada clase dirigente. Las divisas son de los exportadores, dijo Diana Mondino. Parecería que, a primera vista, las divisas son de los exportadores. Veamos si es así. Han instalado que la propiedad de los medios de producción es intangible. O sea, es inmaculada, no se puede tocar, no se puede cuestionar, no se puede ni mirarla. Es intangible. Está fuera de toda legislación. Y que si se lo han ganado honestamente, pueden hacer lo que ellos quieran. Esto está instalado, por lo menos por ellos. Ya dijimos que es dudoso que así sea. Pero, supongamos una fortuna bien habida, y por caso, en la producción agropecuaria. Los propietarios privados de tierras no tienen en cuenta que le antecede que el suelo es parte del territorio nacional, el que nos pertenece a todos los habitantes del país como colectivo social. La nación cuenta con historia, cultura, geografía, luchas y héroes. De todas las clases sociales, pero en su mayoría soldados de línea. Por lo que sus bienes los son de toda la sociedad. Los bienes de la nación son de toda la sociedad. ¿Es que la fertilidad del suelo y su planicie surgió de un proceso de producción? ¿El régimen de lluvias alguien lo pudo haber vendido y otros comprado? ¿Los rayos del sol fueron comprados en algún mercado de la estratófera? ¿Los ríos, lagos y lagunas fueron construidos a pico y pala por esforzados humanos con capacidades superiores? Entonces, lo mismo nos podemos preguntar de los mares y todas sus riquezas y de las bellezas naturales. En ellos las personas pueden sembrar, criar ganados, aves, pescar, cazar, vender turismo, etc. Porque existe una legislación, no le puse positiva porque no sé mucho, pero creo que se llama positiva, o sea que aprobada ahí por los seres humanos, que no es natural que se los permite, pero no tienen una propiedad intangible sobre ellos porque antes son de la nación. Otro tanto ocurre con las riquezas del subsuelo o algunos previsores hace millones de años enterraron vegetales y animales para que hoy tengamos petróleo y gas, y otros repartieran al voleo los minerales que hoy reclaman las industrias. No fue lo que ocurrió si no fueron procesos geológicos independientes de la existencia humana. La tierra es de toda la humanidad, no de algunos. La tierra, ahora estoy hablando de la tierra donde pisamos, la tierra y el subsuelo no son el resultado de proceso productivo alguno. No son una mercancía, sino que fueron dados por la naturaleza. Y la propiedad no es otorgada por ningún poder superior, sino producto de la violencia. En nuestro país, en su origen, durante el genocidio de los pueblos originarios, nada que trabajaron mucho y compraron campo, mataron indios, así de clarito. ¿Y saben quién era uno que andaba vendiendo las tierras que le sacaban a los pueblos originarios? De apellido Bullrich. Por algo la familia Bullrich son martilleros, ¿no es cierto? Le viene de ahí, siglo XIX. En resumen, todas las riquezas que nos brinda la naturaleza son patrimonio de la nación, de las nacionalidades y pueblos que la integran. Esa propiedad común está por sobre la propiedad individual. En la sociedad capitalista, el Estado, el Estado, mi ley, por medio de la violencia le autoriza la explotación del territorio a algunos propietarios privados. Pero ese territorio antes le pertenece a la nación, como los dólares de las exportaciones, de donde salieron las exportaciones, de la tierra, del subsuelo y de la superficie, de los lagos y de los ríos y del régimen de lluvia. De las exportaciones, por eso deben pagar impuestos y respetar la continuidad de la naturaleza para nosotros y las generaciones venideras. Algunas ideas elaboradas por la sociedad humana. Argentina tiene como religión oficial la católica, cuyo principal teólogo es Tomás de Aquino, que nació en Italia en el siglo XIII. Este coincidió la razón de Aristóteles, filósofo griego, con la teología cristiana. El bien común, dice Tomás, es el fin de cada una de las personas que existen en la comunidad. Vemos que el bien común fue establecido por sobre el bien individual hace más de 800 años. Transcurridos estos, los anarcoliberales quieren hacernos retroceder a la primera etapa del feudalismo europeo y al esclavismo, en los que los derechos eran para los señores, reyes y emperadores, sólo que en la actualidad bajo el garrote del capital financiero internacional. Pero la historia ha continuado. En 1776, año en el que aquí se fundó el virreinato del Río de la Plata, en Londres fue publicado el libro La riqueza de las naciones por el escocés Adam Smith, considerado la base fundacional de la economía política clásica. El padre del liberalismo, que tanto invocan los liberales, introdujo la idea de que el valor de las mercancías está dada por el trabajo. El valor de las mercancías está dada por el trabajo. Idea que tomó el nombre de ley del valor trabajo, perfeccionada por el inglés David Ricardo. Alcanzando plenamente la categoría de ley económica, cuando Carlos Marx encontró, a partir de ella, el origen de la ganancia a la que llamó plusvalor. El plusvalor o plusvalía, no es más que la diferencia entre el valor creado por el trabajador durante la jornada de trabajo, y la parte de él que le reconoce el capitalista como salario. El trabajador genera un valor y el capitalista en la época de Marx le pagaba la mitad y hoy le paga la décima parte de lo que produce. Y además como tiene mil trabajadores, imagínense, hagan la cuenta. La diferencia entre lo que creó y le pagaron es el plusvalor que acumulado se convierte en capital. El capital no es creado por el capitalista, sino usurpado por este a su creador, el trabajador. Respetemos al trabajador que después de la naturaleza, o junto con la naturaleza, es la otra única fuente de las riquezas que existen en nuestro planeta Tierra. La lucha política, y sobre todo desde la dictadura militar de 1976, ha hecho retroceder a los trabajadores para aumentar el plusvalor extraído o usurpado a los trabajadores en beneficio de los capitalistas. Por eso los Millet y compañía reivindican la dictadura y es por ello que nosotros reivindicamos las luchas de los trabajadores para hacer de Argentina integrada en América Latina un continente independiente del imperialismo en el que reine la justicia social que ponga fin a la explotación capitalista base de todos los robos que se realizan en nombre de la ley. La plusvalía técnicamente o legalmente no es un robo, pero está ahí de ser un robo. La explotación capitalista genera una mentalidad en los capitalistas que extraer plusvalía y robar no tiene fronteras. Por eso hay tantos chorros dentro de los funcionarios y sobre todo de los empresarios capitalistas.